Se da la partida de la décima del programa. Busca la punta, por dentro viento de fuego. Por el lado de afuera, absenta que iguala y domina. Quedó absenta adelante, en el segundo lugar, viento de fuego. En el tercer puesto, cerca al grupo, Paso Roble. Luego se ubica Realeza Everland, tanque Royal Wonder. Han recorrido así los primeros 300 metros, con absenta en la punta. En el segundo lugar, viento de fuego. En el tercer puesto, Paso Roble. En el cuarto lugar, Realeza. En el quinto puesto, Everland. Sexto, marcha tanque. Luego se ubica por el centro de la pista, Royal Wonder. A continuación, marcha Mami Maddy, loca quintillona. De esta manera, se van acercando a los últimos 800. En la punta, absenta. En el segundo lugar, Paso Real. En el tercer puesto, viento de fuego. En el cuarto lugar, lo hace por el medio tanque. Luego lo hace Realeza Everland, Mami Maddy. Van ingresando así a la última curva. Absenta en la punta, tanque pasa al segundo lugar. De esta manera, ingresan a la recta final. Apareció tanque en la punta. Segunda, absenta. En el tercer puesto, viento de fuego. Y por el medio, cuarto, Royal Wonder. En el quinto lugar, Realeza. En el sexto lugar, Paso Roble. Faltando 250, tanque ha dominado y ha sacado dos cuerpos de ventaja. Tanque adelante, Paso Roble ha pasado al segundo lugar. Último 100, tanque en la punta. Tanque llevando tres cuerpos de ventaja. Paso Roble en el segundo lugar. Llegan a la meta. El tercer puesto para loca quintillona. Cuarta, Realeza. Quinta, absenta. Luego finaliza, Viento de Fuego. Gana la décima carrera del programa. El número uno tanque, con Fadiño Villa.